El municipio sigue trabajando de manera integral, dando respuestas a las necesidades de los vecinos en los diferentes barrios de la ciudad. En esta oportunidad, la nueva modalidad de abordaje territorial, barrio por barrio, está realizando tareas de mantenimiento y mejorado en el barrio bicentenario. Nos encontramos con el Intendente de Junín, Pablo Petreca, Luis Chami, Secretario General del Municipio, y Germán Aguilar, titular de la Secretaría de Espacios Públicos. Intendente, en este marco, ¿cuál es la valoración que se puede realizar sobre este accionar respondiendo a las necesidades de los vecinos? Nuestra forma de trabajar siempre es de cercanía, en conjunto con los fomentistas, viendo las necesidades que en cada barrio existen. Por supuesto, muy atentos al centro de atención de reclamos, que es el 147, Atención Ciudadana, para ver también cada reclamo que el vecino de manera independiente hace a nuestros centros allí en el 147. Y todos los días el equipo municipal está trabajando en todo Junín, pero puntualmente hay un día de la semana que dedicamos con operativos masivos, integrales, como estamos haciendo aquí hoy en el barrio Bicentenario. Donde vienen todas las áreas municipales a hacer una barrida integral de determinados sectores. Después Germán va a estar dando más detalles de quiénes son, pero incluso acá en la plaza se está haciendo un trabajo de pintura. Un trabajo muy integral, que la verdad que vemos que tiene muy buena recepción por parte de los fomentistas, por parte de los vecinos. Que se ven sorprendidos porque llega un batallón de máquinas y de gente. Pero bueno, el objetivo es ese, es acomodar algunas cuestiones que quedan quizás más pendientes o más grandes. Tienen que ver con poda, con pintura, con mejoras en las plazas, en los bulevares. Lógicamente en un plan integral en las calles. Este es un trabajo que hacemos a diario y es la forma que entendemos que hay que trabajar. En cercanía, escuchando las demandas de los vecinos y por supuesto dando respuestas. Quiero agradecer fundamentalmente a todo el equipo municipal. Hay muchos chicos trabajando aquí en este lugar. Bueno, sin ellos sería imposible. Hay, lógicamente, toda la maquinaria municipal trabajando y dando respuestas. En definitiva, como hacemos en la gestión, estamos en cada rincón del Partido Junín, dando respuestas, escuchando reclamos y actuando en consecuencia. Y en este caso, es la transformación que estamos haciendo en los distintos puntos con este abordaje integral. Y por supuesto, después, se sigue trabajando habitualmente como lo hacemos, con obras de infraestructura, como tiene que ver con algo más amplio, de alumbrado, de cámaras y demás. Lo hacemos, lógicamente, en cada rincón del Partido Junín. Pero bueno, quería aprovechar la oportunidad para acercarme, hablar con los empleados y agradecerles por el gran trabajo que viene haciendo. Secretario, ¿cuál es el balance que se puede realizar sobre esta primera mitad de año? ¿Y cuáles son las expectativas para lo que resta? La verdad que es muy positivo. Esto es lo que nos pide Pablo, que estemos siempre cerca del vecino, en el metro cuadrado, en el territorio, abordando la problemática. Y es muy positivo porque hemos barrido con muchísimos barrios y volvemos, en algunos, por algún caso especial, a repasar. Y esto es una constante que nos tiene acostumbrado el gobierno de Junín. A trabajar codo a codo con el fomentista, con el vecino y con los empleados municipales. Acá se ve que el abordaje este integral da resultados, que venimos practicándolo. Así que muy conforme hasta el momento con los resultados. Germán Aguilar, titular del Espacio de Obras Públicas. ¿Cuáles son las actividades específicas que se realizan en este tipo de ejecución? En este caso estamos interviniendo con la gente de Espacios Verdes, con lo que es pintura, mantenimiento y acondicionamiento de los espacios públicos, de todo lo que comprende el sector del barrio Bicentenario, que es Avenida Llegar, Avenida La Plata, Ruta 188 y Circunvalación, todo lo que en ello integra. Además, con la gente de poda, haciendo mantenimiento de la parte arbolada, despejando luminarias, corrigiendo los árboles en altura, con la gente de tareas varias, con lo que es mantenimiento de la recolección de montículos, y con la gente de viales y riego, que se trabaja en conjunto para hacer una mantención de lo que es la calle de tierra y la compactación, por el cual estamos trabajando, por ahí la gente ve que la calle queda movida, después con el riego se va compactando y a medida que se va pisando, eso queda consolidado.